A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los ojos del país y del mundo están sobre los dos candidatos a disputarse la Casa de Nariño. Por lo anterior te presentamos y explicamos las cinco polémicas más sonadas de Gustavo Francisco Petro Urrego, quien podría ser el próximo presidente de Colombia. Su militancia en la guerrilla del M-19, 1978-1990. Con solo 19 años, Petro fue miembro del M-19, grupo guerrillero desmovilizado en 1990. Mientras estuvo allí, tuvo los alias de Comandante Andrés y Aureliano. Además, pasó un año y medio en prisión de 1985 a 1987. ¿Qué dijo Petro al respecto? En una entrevista con la periodista Gileín Brujol en su canal de YouTube, Vándalos, en 2021, Petro dijo. Yo era militante clandestino del M-19, pero desarrollaba una actividad legal en la ciudad de Zipaquirá, incluso como concejal. Crisis por las basuras en Bogotá, 2003. Petro desprivatizó la recolección de basuras en la capital del país, lo que causó una grave crisis en la ciudad, conllevando que la Procuraduría lo destituyera por 15 años para ejercer cargos públicos. ¿Qué pasó con el caso? Petro llevó el asunto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ordenó su restitución como alcalde en 2014. El Petrovideo con fajos de dinero, 2018. En la plenaria del Senado del 2018 se expuso el fragmento de un video en el que el senador aparece recibiendo una suma de dinero en efectivo y depositándola en una bolsa. ¿Qué pasó con el caso? Petro argumentó que lo que allí se veía no era ningún acto corrupto. Además, en 2021, la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir investigación penal en contra del entonces senador por las imágenes que mostraba el video. La iniciativa del perdón social 2022. Dicha propuesta fue ampliamente discutida, ya que en una visita de su hermano Juan Fernando Petro a Iván Moreno, preso en la picota por corrupción, encendió las dudas sobre cómo se aplicaría esa idea. ¿Qué dijo Petro al respecto? Petro aseguró que su hermano no formaba parte de su campaña. Además, que se había generado un malentendido y que la idea del perdón social no significaba impunidad, sino que sería una justicia reparativa. Los perdones sociales y las revoluciones no se dan todos los días, pero cuando se dan, hacen saltar la sociedad hacia adelante. Petro y la expropiación. Durante varios años, al actual candidato presidencial, se le ha acusado de querer expropiar propiedades privadas y hasta las pensiones de los colombianos. ¿Qué dijo Petro al respecto? El candidato ha asegurado que sus contrincantes solo tergiversan sus propuestas para decir que él va a expropiar. Por lo anterior, el pasado mes de abril firmó un documento público bajo la gravedad de juramento en el que consta que tanto él como su fórmula vicepresidencial Francia Márquez no van a expropiar a nada ni a nadie si ganan las elecciones. Y afirmo que mi propuesta de transformación para este país no se fundamenta ni incluye ningún tipo de expropiación. Importante, las polémicas son significativas para conocer el pasado y la trayectoria de un candidato. Sin embargo, son sus propuestas uno de los pilares que nos deben convencer de votar alguna de las dos opciones. Consulta esta información y más en la página web de Canal New.